UN GUISO DE PAPA CON COSTILLAS Bueno, antes se decía, no sabe frío un huevo Y es verdad, no sabe frío un huevo, un huevo no sabe frío todo el mundo ¿Quién nos ha comido un huevo frito malo? Vamos, mal frito, mal frito Mal frito Vamos a... Mira, vamos a echar aceite que ya está echado Vamos a empezar Puerro, hay gente que le pone apio Yo no le pongo apio No me gusta el apio en el guisopapa Pero ahí, si queréis ponérselo va Mira, puerro, medio puerro, grandecito Porque vamos a hacer, ahí hay 600 kilos de 600 gramos Medio puerrecito Aquí La cebollita, esto es una cebolla Una cebollita mediana, eh Porque mira, no ven que después hunde mucho Chiquitito porque yo no paso Yo no paso las cosas en el... En el... O me he levantado yo con ganas de cantar Pero después me he puesto más... Ajitos Dos dientes de ajo Dos dientes de ajo, o tres Tres dientecitos Pimiento Verde Y el colorado... ¿Dónde está? ¿Que me lo llevas allí? Bueno Ahora lo pongo Este laurel, aquí La chispita La chispita Me da un coraje de la chispita Hoy me he levantado yo con ganas de cantar Por ahí me gusta mucho una chirigota Las chirigotas ya están... Ya están ensayando todas las chirigotas ahí Las comparsas, los coros En Cádiz A ver si este año se puede hacer los carnavales Si hay... Si la gente se porta bien Y todo el mundo a ver si Pueden celebrar los carnavales Pues mira, hay una canción muy graciosa De la chirigota Que la música de Carlos Cano La letra no sé de quién es Que dice Me han dicho Que ha puesto en Madrid Un despacho De mucho postín Colócanos Colócanos Toni cantó Colócanos 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 Y así aprendemos el español Porque por lo visto hay una oficina de español Un despacho de español Ahora yo no sé Yo no sé qué va a pasar Que no sabemos nosotros español ahora, ¿no? Espérate, está ahí una chispita ¿Esto qué? Ah, la cascarita de la cebolla Que se ha ido La cascarita, Saúl El Saulito el pobre, digo El otro día Saúl come Saúl prueba esto Y dice el pobre Cuando ya termino de grabar Y dice Carmen, ¿cómo voy a comer? Si él tiene una cámara Y tiene las dos manos cogidas No tiene una mano, una más Porque no tiene teléfono Es una cámara Y yo el pobre Come, come, come Y claro, ¿cómo va a comer? Él come después cuando suelta la cámara Pero el pobre no puede Ay, Dios mío Bueno, vamos a hacer sofrititos Y vamos a terminar de partir las papas Mira, las papas Yo las he cascado ya todas Pero El cuchillito El cuchillito Le dije anoche Le dije Oye, con las ganas de cantar Que ella me ha llevado Bueno, por otro día estuvo aquí mi priva Silvia Silvia Pantoja Y estuvimos comiendo Que me invitó a comer Mira, cascadita Casca Ahí Que crujan Porque así Se hacen más pastosas Más Ahí Meten una chispita Queda así Niña Niña, aprende A mí me encanta que la gente joven aprenda Y sepa Y que no se pierda, por Dios Que no se pierdan las costumbres De mi tierra soberana Eh Pues ya está, mira que sencillo El laurel se lo echamos una chispita más tarde ¿Sabes por qué? Porque después se come El sabor del laurel El fuego se come el sabor del laurel Este pacadito Vamos a venir a esto Mira que Le vamos a echar unos pimientitos colorados Espérate que me los lleva para allá Uy, la gata ha destrozado la maceta entera Ay, ay, la gata Aquí están los pimientos colorados Venga Para darle una nota de color Y de sabor también Pero vamos Está bien Está bien Está bien Está bien, hijo Está bien, hijo Vea Pues esto va a estar dentro de una chispita Eso fritito Y vamos un guiso de papa que quita el sentido Estábamos discutiendo ahí abajo Estábamos discutiendo ahí abajo Mi amiga y yo y la otra La otra que es una prenda Que no quiere llevar a más de la razón Cuando nosotros éramos chicos Comíamos pan con aceite y azúcar Le decíamos papocha Aquí en Carmona se le dice papocha O con aguardiente y azúcar Papocha Pero a mí me han dicho Esta es nada que esta muchacha Que en su pueblo La madre le echaba vino Y vino dulce Y azúcar Nosotros el vino dulce aquí Nos lo daban con una yema de huevo El quinito San Clemente ese Que estaba más malo Y Santa Catalina también había otro Más malo estaba con una yema de huevo No la daban cruda ¿Y eso para qué era? Yo que sé, para qué Para tener más alimento Entonces las criaturas, los padres Habían pasado tanto Tanto, tanto Mi madre era musajera Y además La medida no venga, venga Y por bordo Y mi padre compraba los plátanos por piña Entonces no venían en caja Venían en piña Los melones Todo lleno de melones De sandía De venga, venga, venga Uy, 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 uy Y yo como estoy, como estoy No he sufrido la carne Pero voy a sofrir ahora mismo Y entonces pues no querían Estaban los pobres Que no pasen hambre los niños Que no pasen hambre los niños Y nos tenían atiborrados de comida Atiborraditas Echamos un poquito de aceite ¿Ya se ha apagado esto otra vez? Vamos a sellar la carne un poquito Que la teníamos que haber sellado antes de echar las cositas Pero es igual Tampoco Vamos a sellar la carne Mira esto Esto tiene unas hechuras, mira Yo no le echo tomate a la... A risa de papa, ¿eh? Mi madre nunca le echaba tomate Pero hay quien se lo echa Le echa un tomate y dos rallados Yo no se lo echo Porque el tomate y las papas para mí Fermentan un poco si lo dejan No No Yo a las papas alineadas tampoco se lo echo el tomate Oye Sin embargo las papas fritas Con un buen de estos de tomate frito Y rebujado Qué cosa más buena Y ahora le plantas un huevo encima Una frita de tomate del tiempo buena Mira El refritito que es cebochito, ¿eh? Su pimientito, su puerro, su ajo Su cebolla Y su zanahoria Está bien Mira estos ingredientes son la base de todas las comidas mediterráneas Tú teniendo en tu casa una cebolla Una cabeza de ajo Pimiento Tomate Y ya está Lo que tenga Azul guiso de arroz Azul guiso de papa Sin nada Yo las papas las hemos hecho ya con arcauciles Y huevos cuajados Las hemos hecho con ¿Cómo? Con bacalao Con bacalao y arcauciles Las hemos hecho con No me acuerdo Las hemos hecho de 4 o 5 colones Y ahora las vamos a hacer esta semana con choco también Hoy con costillas Ya empezamos con los guisos que Para los niños cuando vengan del colegio un plato calentito Venga No hace falta más nada Y si es muy... Si es completito su fruta encima y ya está Si no, pon una ensaladita y... Y ya va listo Que no coman tanto que después se ponen malo Mira, vente para acá Saúl Que es chulo de... Del sofrito Ahí La carne La carne sofreírla un poquito, refreírla, sellarla, como queráis decirle Bien dicho está Tanto corregí, tanto corregí Bueno, ahora como vamos a tener Un... Un señor Con un despacho Para enseñarnos español Pues ya hablaremos mejor, ¿no? Pero eso donde hay que ir, a Madrid O eso por correo electrónico se hace, ¿no? Eso Más cosas Más cosas Como no tenemos una enzima, más cositas Le he echado una mijita de aceite nada más Porque como la costilla suelta... También su grasita Esta costilla es blanca, ¿eh? No es ibérica La costilla ibérica no trae carne ninguna Lo que le da muy buen gusto es el hueso y la grasita que tiene Pero carne trae muy poca Esta trae más carne, pero claro Compradla como queráis Ibérica, blanca Y además te digo una cosa Tantas bellotas hay para tanto cerdo ibérico Tantas bellotas Con los jamones que exportamos por ahí y de cerdo ibérico Porque yo no he echado las bellotas, tantas bellotas A ver, un buen sofrito Y esto quita las tapas aéreas del sentido Si tenéis niños que no quieran tropezones esto, pues se lo pasáis Pero vamos, yo no se lo paso porque esto se queda en nada Después cuando ya le echa el vino, el agua Y empieza a freírse... Ahí, ya no queda en nada Se pierde en el plato Las papas se lo comen Venga Saúl, Saúl El Saúl se nos va a casar pronto Ya dentro nada, ¿no? Y se quedó Que no, que no Que no se quede casar todavía Que mojo que no La vida no da vuelta Ahora hay más separaciones Saúl, que boda Hay más separaciones Yo tengo de amigos separados No hay nadie de segunda mano ahora El que no tenga novio, novio porque no quiera Porque de segunda mano hay así Así Es que ya no aguantan Antes Con los prejuicios, venga, que no Porque la gente va a decir Ahora, anda, que no me interesa, pues venga afuera otro No está Hombre Si tienen la suerte de estar enamorado de una persona Y... Y vivir con ella toda la vida Porque vive bien, pues fíjate tú que bien Fíjate que bien, hombre Pero si no... Pasa nada Tenemos que vivir a gusto Y acabar bien todo el mundo, no acabar mal, por dios Que después pasan esos focones Y los niños están por medio y los otros Hay que... Pensar con la cabeza y andar con los pies Vámonos Mira Esto está sellado ya Vamos a echar una chispita de aceite para aquí No pasa nada Vente para acá Mira que es hechura Mira que es hechura Pues yo no me he comido en mi vida una papocha con vino Oye que no, no, nosotros no... Vamos a echarle la sal Que después se me olvida Sal gordita, una chispita Dos chispitas La pimientita Esto muere menos que... Yo tengo que machacar la pimienta Porque el cacharro grande que tengo yo, eso no me sirve Yo no puedo manejarlo Ya está salpicada toda la vitrocerámica, bueno, es igual Ya se quitará Mira, ¿no ves? Ya está todo blandito, mira Mira, pues ahora que hacemos El vinito El vinito Si se pudiera oler Esto en un futuro se olerá, ¿no? Porque estamos tan avanzados en la informática Si se pudiera oler Y ahora el mismo vaso de vino Espera que se evapore un poquito Y el mismo vaso de vino Lo endiñamos ahí Con agua Y ya está, ahí sale un guiso de papa que quitan hasta ver el sentido Oye Bueno Nada, que vamos a prender España bien Hay que ver, hay que ver En España hay Cuatro idiomas Idiomas Cuatro lenguas, cuatro lenguas El castellano, el catalán, el vasco, el gallego Tenemos cuatro lenguas Y hablas, pues el andaluz es un habla El extremeño El murciano Ceuta y Melilla que hablan como nosotros Hablas hay muchas Venga, vamos a echarle el agua allá Con nada No es rico un país que tenga Que tenga un montón de lengua Cuanto más lengua tenga un país más rico es Le vamos a echar Dos vasos y medio de agua Y el otro de vino Venga, ahora que se ponga tierna la costilla un poquito Las dojitas de laurel Que ya la había lavado ahí Y le voy a echar un poquito de tomillo Que está aquí Un poquito de tomillo El tomillo después se le saca Y laurel también Como está más sequillo por echar esto Eso se le saca Venga Esto, listo Veinte minutos, veintitantos minutos Y se pone la costilla Que quita el sentido Pues venga, vámonos Esto se va a lavar ahora Una mosca Ya me extrañaba a mí que hoy no entrara la mosca Mira Lo mismo La misma cantidad de carne Y el mismo sofrito Y esto Fuera Le ha dado un olor Y un sabor esto riquísimo Mira La costilla tiernecita, eh Mira, tiernecita Uy, se me resbala Mira, tiernecita, tiernecita Que después da mucho coraje de la costilla dura Y a chupar hueso La carne que está pegada al hueso es la más buena Pues esto que hacemos ahora Mientras esta se pone tierna Uff El olor del tomillo El de esto le da un olor buenísimo Mira, vamos a echarle las papitas Esta tiene ya su sal y su pimienta Esto es esto a los veintitantos minutos Y ahora las papas cascaditas Ya está La carne se resiste Se resiste ¿Ves? Lo mismo, lo mismo, lo mismo Lo mismo ¿Y qué hacemos ahora? ¿Saúl? ¿Qué hacemos ahora? Pues espera Ahora le vamos a echar un poquito Esto, si tenéis azafrán le echáis una hebra de azafrán Yo no tengo Y después un poquito de colorante O cúrcuma O colorante alimenticio Amarillo Yo le voy a echar las dos cosas Pero si tenéis una hebra de azafrán Pues le echáis unas hebritas Y la... Mi vecina Yolanda, ya está ahí Se nota, ¿no? Una cucharita le he echado chica y otra cucharita de esta Esta es de moca Estas cucharitas son de moca Cucharita de moca Y esto hay que fregarlo otra vez Porque estas papas, los guisos de papas son en amarillo Aquí se dice papas en amarillo con carne, papas en amarillo con acosil y huevo, papas en amarillo con chocos Pero al amarillo se le dice siempre Pues ahora lo que vamos a hacer es dejar que se ponga tiernecita Que en 10 minutos están las papas tiernas Y moviéndola de vez en cuando Vamos a esperar un poquito, ¿no, Saúl? 10 minutitos, moviéndolo, ¿eh? Mira, pesito el caldo, pesito así Así me gusta a mí la papa La papa muy tierna y vamos a pagarla ya Lo tenemos en el mínimo ahora, ¿eh? Ahí, mira Mira el caldo Esto es un guiso papa Vámonos Antes que me queméis Está bien de sabor porque la he probado yo Si lo queréis más fuerte El guiso más fuerte Hacéis un majadito con un ajo crudo y perejil Pum, 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 pum Se lo echáis por encima Yo no lo hago Pero yo tengo amigas que lo hacen Yo no lo hago Porque a mí me gusta el sabor de la costilla y de las papas Y así Vente para acá, Manu Se me ha escapado Vente para acá, Saúl Mi Saúl es para comérselo Fíjate, 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 fíjate Ay, ay, cómo te va a poner, Saúlito Cómo te va a poner Ya está, mire Aquí comen seis personas por lo menos Y el caldito, el caldito espesito, ay, ay, ay Nosotros cuando chicas ¿Sabes lo que hacíamos? Que dejábamos siempre un poquito de caldo Y con el pan Nos rebañábamos Las cositas De nosotros ¿Qué? Ahí está el tío Y aquí está la olla Aquí se dice que echa más humo que un guisopapa Cuando alguien un poquito atempera Se ve un poquito Dice, anda niña que echa más humo que un guisopapa ¡O niño! Que no vayas a atacar, mami Bueno, pues ya está el guisopapa Con costillas Miren qué cosa más buena Y ahora se te caen dos lagrimones como dos arpargatas No te lo comas ¡Ea! ¡Hasta luego, Lucas!